En el vídeo hoy vamos a aprender a calcular la resistencia para los leds. Vamos a ver cuál es la resistencia ideal para poder conectar un led sin que se nos vaya a dañar o a degradar. Vamos con el vídeo. Para aprender a calcular esta resistencia debemos tener en cuenta tres valores. Con qué fuente la vamos a alimentar. Para este caso lo vamos a hacer con 5 voltios. Esos 5 voltios los vamos a obtener de un cargador de un celular que ya no uso, que normalmente traen ese voltaje y vamos a conectar un led. En este caso voy a conectar un led blanco. Debemos saber de él cuál es el voltaje ideal de trabajo y cuál es su consumo en corriente. Si vemos en la tabla cada led tiene un voltaje de trabajo ideal. Para este caso por ejemplo los rojos están entre 1.8 voltios y 2.5 voltios, los amarillos igual, los verdes están entre 3.4 voltios, los azules entre 3 y 3.4 al igual que los blancos. Y la corriente de trabajo ideal de casi todos los leds como aparece ahí es 20 miliamperios. Así que sabiendo con qué fuente vamos a trabajar, que es la de 5 voltios, vamos a conectar en este momento un led de color blanco que trabaja idealmente entre 3 y 3.4 voltios y consume 20 miliamperios. Vamos a hacer el cálculo. Ya sabemos entonces que este led vamos a utilizar los 3 voltios y los 20 miliamperios. Si tuviéramos una fuente de 3 voltios no necesitaríamos colocar una resistencia. Vamos a ver el ejemplo. Esta batería se alcanzan a ver ahí, esta batería es de 3 voltios. Es decir que si yo conecto el led me voy a encender sin ningún problema, sin necesidad de utilizar resistencia. El otro según la tabla me funcionaría con 3 voltios, el de color verde. Tengan en cuenta que esta tiene polaridad, igual los led tienen polaridad. La pata más larga es la que va a positivo, la corta a negativo. En la batería aquí vemos el positivo por encima y esta parte que no dice nada es el negativo. Así que la pata larga va al positivo, la negativa. Ahí lo vemos encendido. Como no vamos a utilizar una batería exacta de 3 voltios, sin una fuente de 5 voltios debemos calcular la resistencia. Para ello utilizamos la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que la intensidad o corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Como vamos a hallar resistencia debemos despejarlo. Es decir que la resistencia que está dividiendo pasa a multiplicar y la corriente que está multiplicando pasaría a dividir. Nos quedaría que resistencia va a ser igual al voltaje sobre la corriente. ¿Cuál es el voltaje? El voltaje no son los 3 voltios del led ni tampoco los 5. Resulta que necesitamos encontrar el voltaje que cae sobre la resistencia. El voltaje que queda acá es la diferencia entre el voltaje total de la fuente menos el que estamos utilizando en el led porque este voltaje lo está consumiendo este led. Es decir que sería 5 menos 3. Para entender la fórmula que haría el voltaje de la fuente menos el voltaje del led sobre la corriente que queremos que circule por el circuito. ¿Y cuál va a ser? La del led. Continuamos acá. Voltaje de la fuente que es 5 menos voltaje del led que es 3 es igual a 2 sobre la corriente del led. ¿Cuánto es la corriente del led? 20 miliamperios. Como lo tenemos que dejar expresado en amperios, al ser milis es por 10 a la menos 3. Es decir que debemos correr la coma 3 lugares hacia la izquierda. 1, 2, colocamos un 0, 3. 20 miliamperios es igual a 0,02. Al realizar esta operación nos da 100 ohmios. Ese es el valor de la resistencia que vamos a utilizar. Acá tengo mi resistencia de 100 ohmios. El código de colores cuando tiene cuatro bandas es marrón negro, marrón dorado. Pero si esta resistencia no fuera comercial, suele ocurrir, por ejemplo, nos hubiera dado 110, 120, que son resistencias que no son comerciales, debemos encontrar la más cercana hacia arriba. No hacia abajo porque se nos aumentaría la corriente y se puede dañar el led o se degrada. Así que debemos buscarla hacia arriba. Por ejemplo, si nos hubiera dado 110 o 120, son valores que no son comerciales. Es decir, que usted va a una tienda de electrónicos y no la va a conseguir. Creo que el valor comercial que existe por encima de 110, 120, creo que es 180 ohmios. O el valor comercial que consiga más cercano a este por encima. Van a ver ustedes que se utilizan una resistencia de 330 ohmios o una cercana a 500 ohmios. Igual le va a funcionar, solo que el led no le va a iluminar con la suficiente intensidad. Muchas veces de esa forma queremos el circuito, que no nos ilumine tanto. Esta sería la ideal, pero por encima de estas también no va a funcionar. Vamos a montar el circuito. Esta es la fuente de alimentación que conseguí. Es de un celular antiguo. Es de 5 voltios y da hasta 550 miliamperios. Suficiente para encender varios leds. Y lo que hice fue abrir los dos terminales. Los corté. Algunas personas me han preguntado en otros vídeos si primero va la resistencia o primero va el led. No interesa. Como es un circuito en serie, la resistencia actúa de igual forma. Antes, como en este caso, o después. No va a existir ninguna diferencia. La resistencia nos va a limitar la corriente en cualquiera de los dos puntos, ya que la corriente no tiene otro camino. Así que la voy a colocar. Voy a añadirla solo para hacer la prueba. Después le voy a colocar soldadura. Conectamos nuestra fuente de alimentación de 5 voltios. Lo conectamos. No nos funciona. Porque recuerden que el led tiene polarización. La pata más larga va a ir al positivo. Así que lo estoy invirtiendo. Cruzo los cables. Y conectamos de nuevo. Ahí nos está iluminando nuestro led. Vamos a hacer una conexión provisional. Después esto hay que dejarlo bien hecho con soldadura. Y dejarlo bien aislado. Ahí ya está nuestro circuito. La fuente de alimentación que son estos dos cables negros. Pasa por una resistencia de 100 ohmios. Llega a la pata más larga del led, que es la positiva. Y la negativa con el negativo del circuito. Voy a bajar algunas luces para que se den cuenta que lumbra con suficiente intensidad. Igual vimos la otra opción, que es conectarlo directamente a 3 voltios. Este video fue hecho especialmente para mi amiga del canal Fefa M, que hace unas impresionantes casas para muñecas en miniatura. Si usted tiene hijas o sobrinas, no deje de pasar por el canal de Fefa M. Hace cosas increíbles y me pidió el favor que le enseñara a hacer esto, ya que creo que lo va a utilizar para iluminar la cocina, para hacer lámparas, dentro de las cosas asombrosas que hace. Visiten el canal de Casa de Muñecas de Fefa M. Espero les haya sido útil este video. Recuerden apoyar los videos del profe García dando manita arriba y compartiéndolo con sus amigos, que les puede ser útil. Nos vemos en un próximo video. Chao. Doy mis agradecimientos a todos los que me ayudan en esta labor educativa y se vinculan haciendo parte de ella. En la descripción del video pueden encontrar las formas de hacerlo, pueden ser un patrocinador oficial a través de Patreon, pueden invitarme a tomar un café a través de Paypal o pueden ayudarme a subtitular los videos en otro idioma. Gracias por toda la ayuda y apoyo que recibo de ustedes. Gracias por ver el video.